Sabemos que toda la semana o gran parte de la semana han tenido operativos en los barrios y justamente ha sido uno de los pilares del trabajo en los últimos tiempos. ¿Nos puede contar un poco, a ver, cómo se encargan estos operativos y qué resultados están teniendo? Sí, estamos desarrollando ahora, desde el 9 de marzo, comenzamos con operativos de quirófano móvil en turno vespertino en algunos barrios de posadas. Estamos trabajando los días martes, miércoles y jueves. Y bueno, tenemos por suerte muy buena convocatoria, muy buena respuesta de los vecinos y muchas solicitudes de turnos, digamos, para realizar los operativos en los barrios. Ahí nosotros hacemos castraciones y vacunación antirrábica. Las castraciones, los turnos de castración de esos operativos, los da la persona del barrio que nos solicitó, que organiza el operativo. Y eso es con un cupo de animales, pero la vacunación antirrábica, los vecinos que vean o que sepan dónde está el operativo, pueden llevar a hacerla. No hay ningún problema, no tiene cupo de animales, digamos. Y la demanda ahí en la sede de Limusa, ¿cómo está? Sí, porque sabemos que es un lugar donde asiste mucha gente siempre, digamos, ¿no? Sí, siempre tenemos mucha demanda de trabajo, así que bien. ¿Qué es lo que más requieren? Mencionaba un punto fundamental que es la vacunación antirrábica. ¿Qué otro punto, qué otra cuestión es requerida ahí cuando la gente lleva a sus mascotas? Y nosotros tenemos atención, digamos, por la mañana y por la tarde en base a imán. Y por la mañana y por el momento no va a haber atención, o sea, por la mañana en base 115, aunque en este momento tenemos el doctor que está encargado allá, está con un problemita de salud, pero ya los primeros días de abril se va a reincorporar, pero se realiza atención clínica básica, digamos, diagnóstico de leishmaniasis, desparasitaciones, y bueno, nos solicitan también turnos de paracastración o esterilizaciones quirúrgicas. También tenemos en base a imán, está la doctora por la tarde, que es la que organiza la parte de las charlas sobre tenencia responsable, así que por ahí los barrios o las escuelas o los que estén interesados en que la doctora dé una charla informativa, se pueden comunicar, bueno, hoy viernes ya no, pero el lunes por la tarde a partir de las 13, 13.30, pueden solicitar para hablar con la doctora dejar sus datos con el administrativo que la atienda para que ella coordine con la persona que esté interesada en recibir las charlas sobre tenencia responsable, porque vemos que, digamos, lo que es la tenencia responsable es uno de los pilares para mantener mejor la salud de todos nuestros animales, digamos, y obviamente de la población de esa manera. Justamente hace unos días hablábamos con una asociación que trabaja justamente impulsando esta tenencia responsable de mascotas y mencionó un aspecto muy importante que tiene que ver con la castración. ¿El vecino de la ciudad de Posadas hace uso de esa técnica, podría decirse, para, buscando la tenencia responsable, es consciente? A ver, ¿es algo con lo que está habituado o todavía no hay una concientización acerca de la castración y sus beneficios? Sí, nosotros tenemos mucha demanda de lo que es la castración, pero hay que tener en cuenta que no es el único método de lo que es tenencia responsable o control de fauna urbana, ¿sí? Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta al momento, digamos, de hacerse responsable de un animal o de tener un animal. La reproducción indiscriminada, porque los animales no se castran, es una de ellas, pero hay muchos otros factores, digamos, tener una buena información antes de adoptar una mascota, saber que la mascota va a requerir tiempo, va a requerir dinero, depende del tipo de animal que sea, una alimentación específica, una medicación específica en el caso de que sea necesario, protección frente a distintas enfermedades. Nosotros vacunamos contra la rabia, que es una enfermedad que es una zoonosis, una enfermedad que se puede transmitir al humano. Se vacuna en forma gratuita en las bases o en los distintos operativos que se hacen en los diferentes barrios. Es una vacuna que se aplica a perros y gatos, en nuestro caso, digamos, vacunamos perros y gatos mayores de tres meses, que estén en buen estado de salud y no se vacunan las hembras que estén preñadas, digamos. Pero tienen que conocer que es importante, ya sea o que se acerquen a base a hacerle la vacuna, o cuando vean los operativos en los distintos barrios, que acerquen si la mascota no tiene la vacuna al día, entonces se respeta el calendario de vacunación, digamos. Claro. Del trabajo que ustedes hacen de revisión de animales, digamos, ¿cuál es el estado general con el que se encuentran? ¿Son animales bien cuidados? ¿Hay cierta desilla en el cuidado? ¿Con qué se encuentran ustedes a la hora de llevar adelante su trabajo? Y hay... es muy variable. Me imagino. Es muy variable. ¿Y en general así o es demasiado variado como para hacer una generalización? No, lo que pasa es que vienen animales en distintos estados, ¿viste? No te puedo decir que hay más de esto, más de lo otro. Por ahí algunas personas van con la parte más importante de salud, que es hacer la prevención, digamos. Nosotros le informamos lo que es la parte preventiva, por ahí en los cachorritos. Nosotros hacemos sí las desparasitaciones, pero le informamos cómo tiene que seguir con el plan sanitario hasta que llegue la fecha de la vacunación antirrábica. Tenemos un folleto que le entregamos a la gente, le explicamos. Lo mismo cuando, qué sé yo, cuando adoptan un cachorro, también se le informa eso. Entonces la gente, digamos, toma conciencia de los cuidados sanitarios. Siempre en salud es mejor prevenir que después curar, digamos. Claro, claro, claro. Y es muchas veces mucho más fácil o más sencillo prevenir una enfermedad que después tener que tratarla a las que tienen tratamiento o no, digamos, ¿sí? Una cosa que es importante por ahí que la población recuerde dentro de lo que es la tenencia responsable es, bueno, tiene que recordar el vecino que el animal tiene que estar dentro de la propiedad. Claro. No tiene que ambular en la calle sin el control de su tenedor responsable o de su dueño responsable. Si sale a la calle a pasear, que lo haga con correa, con un collar, en caso de que por ahí sea un animal agresivo, que salga con un bozal tipo canastilla para que el animal pueda respirar bien y pueda jadear y eliminar calor de forma correcta. Y la bolsita para la materia fecal. Claro. Entonces no contaminamos el ambiente cuando se dan los paseos, digamos. Claro, claro, claro. La verdad que se anticipó a mi pregunta porque le iba a preguntar justamente lo que tenía que ver con los animales que están en la calle. La última. Cuando hacen los operativos en los barrios, ¿es a pedido del vecindario o tienen un cronograma establecido en el cual se mueven? En general nos manejamos más que nada con los pedidos de los vecinos y eventualmente hay operativos que se realizan por la mañana que por ahí los designan a los barrios y las personas van y hacen el censo o ven o preguntan a las personas que quieran recibir la atención y demás. Pero más que nada tenemos una demanda importante, digamos, de la gente que nos hace los pedidos y bueno. Y ahí el quirófano, bueno, se le da todas las indicaciones a la persona que quiere organizar, los cuidados prequirúrgicos en los que tienen que estar los animales que van a ir a cirugía, la cantidad de animales que se va a hacer y bueno. Y ahí se va con el quirófano y se va con vacunación antirrábica. Entonces se hace un lindo trabajo, digamos. Ayer estuvimos en el barrio San Isidro y la verdad que tuvimos una convocatoria muy importante en lo que fue vacunación antirrábica. Por suerte los vecinos se acercaron, muchos vecinos se acercaron a vacunar muchos perros y gatos. Y aparte hicimos la parte del quirófano móvil. Seguro, con una alta demanda. Rosana, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que hace rato teníamos ganas de tener esta charla justamente para que el vecino de la ciudad de Posadas y los televidentes de otros puntos de la provincia se interiorizaran de cómo están trabajando ahí en Limusa y que han tenido y tienen días intensos justamente. Y sobre todo esto, fomentar un poco la tenencia responsable y fomentar el conocimiento sobre una dependencia que trabaja y mucho por el bienestar animal. Muchísimas gracias y bueno, queda abierta la invitación para seguir hablando en otra ocasión. Gracias.